La calidad de tu vida depende de ti. Si no eres feliz con lo que te está pasando ahora, entonces tienes que optar por hacer nuevas cosas en el presente para así asegurar un mañana mejor. De este modo, tienes la habilidad de magnetizar tu éxito. De hecho, todos los recursos que siempre has necesitado existen en tu interior. Existen seis verdaderos y dinámicos poderes personales que son parte de tu naturaleza y que están siempre disponibles. Puedes usarlos de una manera consciente para cambiar todo lo que atraes a tu vida, porque al final, el éxito se da cuando se toma el control. Cuando comiences a utilizar tus dones innatos, que son muchas veces desapercibidos, tu vida tomará una dirección completamente diferente. Cada uno de estos poderes requiere de tu conciencia y algunos pueden requerir cambios significativos, pero no te resistas. Recuerda el viejo adagio, si no cambias nada, entonces nada cambiará. Uno, el primer poder personal del éxito es el poder dejar ir. Este es el primer paso para el cambio. Crear un maravilloso destino es como crear un jardín. No tiene caso plantar las semillas de lindas flores si el terreno está lleno de mala hierba. Tienes primero que remover esas plantas que no quieres. De otro modo, ahogarán las nuevas flores antes de florecer. Lo mismo se aplica para las semillas de tu éxito. Para poder producir la conciencia creativa y las energías magnéticas que producirán los resultados que deseas, es importante cavar y dejar ir los patrones insanos del pasado. Este es un requerimiento clave para cambiar tu energía y conciencia. Si quieres éxito verdadero, es muy probable que algunos de tus viejos patrones no estén trabajando a tu favor. El dejar ir requiere liberación mental. Nuestra mente crea energía constantemente, enviando señales que transportan nuestras creencias más profundas y pensamientos más frecuentes. Todo lo que hacemos y pensamos tiene una consecuencia energética inmediata, aunque puede que tome un tiempo para manifestarse en el mundo físico. Tus pensamientos persistentes, ya sean buenos o malos, crean las más grandes consecuencias de tu vida, ya sea que las quieras o no. Tus pensamientos son una fuerza doblemente poderosa porque son la fuente de tu energía tanto mental como emocional. Palabras negativas crean emociones difíciles como depresión y miedo, las cuales son muy dañinas para tu campo energético. Tienes que encontrar la manera de liberar las creencias tóxicas que más te enfermen. Recuerda que tu vida se mueve en la dirección de tus pensamientos más dominantes y que esta verdad es energéticamente irresistible. Liberarte de tus pensamientos negativos es un requisito de las leyes universales y una de las herramientas más útiles para cambiar tu destino. Recuerda que tus pensamientos, emociones y creencias son tu fuente más significativa de energía. Cada idea se mueve de ti hacia el exterior en ondas de información resonante. Si crees que no puedes triunfar, entonces esa experiencia es lo que tu conciencia creará. La última cosa importante que liberar son los apegos. Cuando miramos a nuestro alrededor, podemos ver toda clase de cosas por las cuales podemos sentir apego. El creer que los bienes materiales son la clave de la felicidad nos pone también en una precaria situación. Después de todo, ¿qué pasaría si tenemos que perder nuestras adquisiciones? Es una posibilidad siempre presente que nos pone en una situación de preocupación incesante. Vivimos con un estado interno de miedo que nos impulsa siempre a buscar maneras de asegurarnos y siempre estamos preocupados por la pérdida potencial. La magia de dejar ir atrae de regreso cosas maravillosas. Practica el arte de renunciar dando algo que valores. Concédelo a alguien con bendición. Generosidad y liberación completa. Hacer este ejercicio será de mucha ayuda para la ley del deseo. Recuerda, la ley del deseo solo funciona cuando te desapegas del resultado sin desenfocarte en tus objetivos. Esto significa que cuando tú liberas tu apego, entonces lo ganas todo. Afirmaciones para dejar ir. Afirma, me siento más y más confortable con dejar ir. Dejo ir el pasado y todos mis miedos. Soy libre. Libero todo pensamiento negativo que pueda aparecer. Opto por una mejor energía ahora. Libero los hábitos insanos y deshonrosos. Creo ahora una nueva vida saludable. El segundo poder personal del éxito es el poder de la elección. Tú eres libre de elegir, pero las elecciones que hagas hoy determinarán qué tendrás, serás y harás en el futuro. En el ritmo de tu vida, cada momento es una elección y cada una de ellas tiene una consecuencia. Muchas veces nos autolimitamos en dependencia de las circunstancias de nuestra vida. Frecuentemente nos obligamos a permanecer con las mismas cosas una y otra vez simplemente porque lo hemos hecho así en el pasado. También estamos inclinados a limitar nuestras opciones en dependencia de los patrones que nos han enseñado. Pensamos que no tenemos la opción de levantarnos porque en el pasado nunca lo hicimos. Día tras día, tomamos miles de decisiones, pero raramente tenemos la habilidad para hacer las cosas diferentes si así lo deseamos. En donde nuestros patrones estén involucrados, tenemos que entender que no estamos tomando una decisión una sola vez. Lo estamos haciendo una y otra vez por el resto de nuestras vidas. Las elecciones que realizas siempre giran alrededor de dos cosas, la actitud y la acción. La primera está íntimamente relacionada a tu percepción y a tus creencias, las piezas fundamentales de la conciencia y la energía. Tu mentalidad crea tu realidad. Y donde la ley del éxito esté involucrada, la actitud lo es todo. Para tener éxito en tus metas, debes con más frecuencia priorizarla sobre otras cosas. Y es aquí donde el poder de la elección se conecta con el poder de dejar ir. Tú tienes que liberarte de algunos hábitos o gratificaciones personales con el objetivo de hacer de tus metas tus elecciones más elevadas. De hecho, no importa cuál sea el asunto, si estás realmente consciente de tu vida, encontrarás una y otra vez que tienes la opción de aplicar positivamente estos dos principios. Esta es una de las decisiones más liberadoras y poderosas que puedes hacer. La elección de dejar ir. Afirmaciones para desbloquear tu poder de elección. Afirma. Todas mis decisiones diarias me definen y determinan mi energía. Hago elecciones de amor y honor en mi pensamiento, palabra y acción de cada día. Elijo actitudes más positivas hacia mí, mis metas y mi vida. Elijo vivir libre de miedos, preocupaciones y juicios. Elijo dejar ir y vivir en paz. Para finalizar este video, recuerda nuestro compromiso. Las tres C's. Comenta, comparte y crea. Comenta, danos tu opinión, idea o aporta a la comunidad en los comentarios debajo del video. Te leemos siempre y nos inspira a ver testimonios de los cambios que estamos causando en muchas personas. Comparte. Ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos y en tus redes sociales. Y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito, hasta el próximo video de Financial Mentors. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.